Saludos para Freddy Ardila Juan Hágane mi J Soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Y yo Soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Espérate, espérate Que eso hacía palocés como en feo Que todo el mundo levante la copa Que se vea pues Y vamos a brindar Pa' arriba Pa' abajo Pa' el centro Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres Y yo No le corro a nadie Nunca un millón a nadie Yo soy el que soy Cantando Cantando Me gusta la vida Soy aventurero Soy aventurero Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Escucharme una buena banda Y a mí me gustan las mujeres ¡Venga, muchachos! Esto ya empezó Muchas gracias